La defensa del señor Miguel Cruz ha depositado una solicitud de proposición de diligencia a la fiscal del Distrito Nacional, dado que este señor nos ha pedido de manera enérgica que quiere que la sociedad, la población, los medios de comunicación, escuchen la versión que él tiene de lo sucedido. Entonces, en ese sentido, como el guardaprisión, le estamos solicitando a la fiscal del Distrito Nacional que autorice una entrevista, ya sea en el recinto carcelario o si no es posible en el recinto carcelario, que sea trasladado la fiscalía o a cualquier escenario que sea posible para viabilizar que todos los medios de comunicación, radiales, escritos y también las redes sociales tengan acceso a unas declaraciones que él quiere darle al pueblo, al país. Eso es lo que le estamos informando en el día de hoy. ¿Por qué no? Esa entrevista no la tenemos, nosotros también estamos pidiendo que nos den esa entrevista, porque es útil para la investigación y para la defensa. Nosotros estamos pidiendo, mediante proposición de diligencia, no en esta, que nos den copia, uno, de la alegada entrevista que le hicieron al imputado a escasos minutos después o hora de ocurrir el desgraciado evento. Y dos, que nos den copia de los videos de lo que ocurrió, tanto en la parte exterior como en la parte interior del Ministerio de Medio Ambiente. Y tres, que también nos faciliten todas las conversaciones de WhatsApp, del teléfono del imputado, desde las ocho de la mañana, desde los tres días anteriores, desde los últimos tres días, hasta las últimas horas cuando él se lo entregó a la autoridad. Esas cuatro cosas le estamos pidiendo, en beneficio de la verdad. Nada más. Doctor, ¿él le ha revelado ya? No hemos hablado absolutamente nada con él, porque no quisimos hablar aquí arriba, porque esos teléfonos, no es un secreto para nadie, están intervenidos. Y eso puede romper la estrategia entre el imputado y la defensa. Aquí no hablamos absolutamente nada. Vamos a Najayo en las próximas horas a hacer una conversación ya más de fondo sobre esa realidad. Sencillamente nos llamó y nos pidió esto que hoy hemos depositado. Doctor, ¿hay precedentes de que en casos similares u otros se haya dado una petición como la que ustedes están haciendo, que el Ministerio Público la haya... Bueno, lo que pasa es que el Ministerio Público fue quien develó parte de eso, estamos hablando de un asunto público y de interés público. Por tanto, es necesario que el país conozca en toda su extensión y magnitud la verdad de los hechos, no solamente la verdad del suceso, sino la verdad de los hechos.